Se intensifica la guerra en Ucrania. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Ucrania desafió el ultimátum de Rusia que le exigió dejar las armas si quieren que se abra un corredor humanitario para evacuar a los habitantes que aún quedan en la ciudad de Mariupol. Mientras tanto, continúan las explosiones por varias partes del país, incluyendo en un centro comercial, una planta química y una escuela donde se refugiaban personas. Vamos hasta Washington con Juliana Monsalve, quien nos tiene lo más reciente de este conflicto. Adelante, Juliana. Ucrania rechazó este lunes el ultimátum que le dio Rusia. Que las fuerzas ucranianas se rindieran en Mariupol a cambio de dejar salir de manera segura a los residentes de esa ciudad, donde no hay agua, ni comida, ni electricidad. El plazo venció y Ucrania no cedió. Realmente me esperó lo peor para los ciudadanos de esa pobre ciudad y todos rezamos que de alguna forma los rusos se dan cuenta que esta catástrofe humanitaria es solamente debido a ellos. Allí Rusia atacó una escuela de arte donde se refugiaba en unas 400 personas según el gobierno ucraniano que no ha dado datos sobre las víctimas. No tenemos acceso a esa área, lamentó el presidente de la Cruz Roja este lunes. Por otra parte, en la ciudad capital, una explosión acabó con un centro comercial. Los equipos de rescate evacuaron personas atascadas bajo los escombros. La fuerza de la bomba reventó ventanas y retorció los marcos de metal de los edificios cercanos, según las autoridades de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia admitió que sus tropas bombardearon el lugar porque dijo allí presuntamente almacenaban misiles los ucranianos. Las autoridades de ese país también acusaron a Rusia de bombardear una planta química provocando una nube tóxica de amoníaco. Mientras tanto, en otra ciudad, el pueblo le hizo frente a las tropas rusas gritándoles a los soldados váyanse a su casa. Según las Naciones Unidas, más de tres millones de ucranianos han salido de su país y muchos más se han quedado sin un techo en esta guerra. El presidente Biden sale este miércoles para Bruselas para continuar las conversaciones sobre Ucrania. También viajará a Polonia, el país que más refugiados los ucranianos ha recibido hasta ahora. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo. Gracias, Juliana. Cascos, chalecos, antibalas, lentes de seguridad son algunas de las tantas cosas que ha estado ayudando a recaudar Caloes, la oficina de emergencias del gobernador, para ayudar al pueblo ucraniano. La oficina del sheriff del condado de San Benito pudo conseguir 27 cascos y 15 chalecos antibalas, pero la organización que se encarga de que el equipo realmente llegue a donde tiene que ir es la oficina de servicios de emergencias Caloes, por sus siglas en inglés, del gobernador Gavin Newsom. Bueno, siempre que se registra una emergencia en otro estado, en otro país, la oficina de servicios Caloes busca la forma de ayudar a los demás. Igual que en Puerto Rico y Nueva Orleans, cuando han llegado huracanes, Caloes se encargó de mandar equipo de protección para los lugares que lo necesiten, como en este caso Ucrania, en el conflicto que enfrenta con Rusia. Durante los próximos días se van a enviar todos los suministros reunidos en algunas bodegas, en algunas instalaciones de Caloes y de ahí se envía todo el material hasta Polonia. Llegando a Polonia, el proceso que se lleva a cabo para que todos los que ya están viviendo en ese país, los que siguen en Ucrania, reciban esta ayuda. Para más información sobre el conflicto ucraniano y además para que ustedes vean cómo pueden ayudar, pueden visitar nuestra página web telemundo23.com.